No hay excusas, no hay segundas oportunidades. Eres un hijo de puta. No te atrevas a insultarme, niñato. ¿Quién coño te crees que eres para faltarme hacia el respeto? Darte cobijo allí, donde los ángeles no se aventuran. María, ¿llevas mucho tiempo casada con Ricardo? What you'll find when you look into your imagination We'll begin with a spin Traveling in the world of my creation Living there You will see What you truly wish to be If you want to view Paradise Simply look around Viewers Linares, te estás pasando con la interpretación. Pero lo tengo contentito o no. Hombre, mejor pelota que tú no lo va a encontrar. Pues entonces, chúpate las guardias y no protestes. Mi teniente Lo de hacerme cabo Ahora no, Linares Cuando te llegue el nombramiento ¿Qué? ¿Te gusta? Parece que vamos en avión, me encanta Es curioso, pero es la primera vez que me meto en un trasto como este. Si quieres, gringo más veces. Bueno. Y después de esto nos vamos a ir a merendar el chocolate con churros. ¿Qué te parece? Me parece que me estás mal acostumbrando, Willy. Necesito unos terrenos para establecer una planta de embotellado y una fábrica de hielo. ¿Y qué? Que llevo una temporada recorriendo la comarca y mire usted por dónde el alcalde de un pueblo cercano a Valdemorillo me llevó a recorrer las riberas del río Aulencia. No me lo podía creer. Justo delante de mis narices, en una de las orillas, estaba el terreno que tanto andaba soñando para establecer mi factoría. ¿Vas a hablar o quieres que te salgan escamas? ¡Te lo he dicho todo! ¡Oh, Dios mío! Mire, como sabrá, su tía Oded le ha dejado en herencia todos sus libros. Tiene usted suerte de estar con ella. ¿Migel? 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 Eso es... ¡Túl, Miguel! ¡Hijo de puta! ¡Túl, Miguel! ¡Túl, Miguel! ¡Túl, Miguel! Bueno, y me voy porque se me hace tarde y tengo que hacer cosas. Solo era... Para darte eso. Dios. No tengas miedo. Yo estaré allí para protegerte. Y que tú me creas, si supiera cómo los superhéroes se visten, dejaría tu temor en la cabina de teléfonos. Quisiera que la palabra amor tuviera sentido para decirte, te amo. Tan solo deseo y amor no cumplido. No. 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 Gracias.